Hola amigos de CCL Conectados, nos encontramos en la Cámara del Comercio de Lima y hoy se está realizando un cóctel de relacionamiento empresarial. Acompáñame a conocer un poco de qué trata este evento. ¿Qué expectativas tienes de este cóctel empresarial aquí en la CCL? Claro, la expectativa de siempre poder afianzar todo lo que es el networking empresarial como miembro también del gremio PYMES, pues invitar a las personas a que se sigan sumando a nuestro gremio. Somos una fuerza súper poderosa que estamos haciendo cosas a gran escala. Así que tener la oportunidad de conocer a los nuevos empresarios que se están integrando a la Cámara es fabuloso para poder así seguir trabajando con todo el tema de lo que son las sinergias empresariales. Quisiera aprovechar esta ocasión para preguntarte, Diana, en qué ha servido a tu empresa ser parte de la CCL. Excelente. Ser parte de la CCL es tener un respaldo institucional como foco número uno a nivel de representatividad y posicionamiento de nuestra marca. Y segundo, es la oportunidad de seguir expandiendo nuestra red de contactos y en esa expansión generar nuevas oportunidades de negocio que nos permitan ser más visibles y conectar con nuevos nichos que quizás por alguna razón no hemos podido conectar. ¿Cuánto tiempo tiene aquí siendo parte de la familia CCL? Ya, bueno, cuento ya casi cerca de cuatro meses como asociado de la Cámara de Comercio. Muy contento de participar en este tipo de eventos que nos ayudan a nosotros como empresarios a poder relacionarnos entre empresas, poder marquetear un poco nuestro negocio e indicarnos lo que nos dedicamos. En estos cortos cuatro meses que es parte de la familia CCL, ¿qué nos podría decir de su experiencia? ¿Ha sido positiva? ¿Ha beneficiado a su empresa? Definitivamente, definitivamente. La Cámara de Comercio ha avalado bastante el desarrollo de mi negocio, ya que al tener una asociación con la Cámara de Comercio como que el cliente o las negociaciones son mucho más seguras porque saben que están trabajando con empresas literalmente reconocidas y que la formalidad todavía se desarrolla a nivel empresarial. Nos encontramos con el Gerente General de Sol y Luna Eventos, asociado a la Cámara del Comercio. ¿Nos podría contar un poquito aquí para la Cámara de CCL Conectados de qué trata su empresa? Bueno, la empresa en esta oportunidad hemos venido con pileta de chocolate, con Diu, porque la Cámara brinda un servicio ya hace tiempo de lo que es un coffee break, desayunos, almuerzos y es a uno premium, pero nosotros hemos querido dar en esta ocasión este servicio de pileta de chocolate y hemos visto que haya tenido buena acogida. A los comisarios les ha gustado y hemos participado porque tenemos el mismo servicio que le ha dado la Cámara, nosotros lo damos, pero exterior, a las personas de día a día, de pie, a los empresarios corporativos y eso nos pone contentos que ahora la Cámara siempre convoque a estos eventos, que nosotros como empresarios, como servidores, los hace estar contentos. ¿Y ser parte de este cóctel empresarial le ha permitido encontrar algún cliente estratégico? Sí, bueno, sí, como les digo, hemos tenido acogida, hemos tenido acogida el día de hoy y primera vez que, justo hay unos comensales que dicen primera vez después de dos o tres años que hemos visto este servicio. Así que esperemos que a la Cámara también les guste para poder trabajar directamente con la Cámara y también con algunos, ¿cómo se llama?, empresarios. Bueno, yo les invito a los socios, a los no socios y a las personas que quieren animarse a ser socios de parte de la Cámara de Comercio que no tengan miedo, que ahí de verdad que la Cámara de Comercio da flexibilidad a todos los empresarios y los acoge, en realidad me siento un poco mareado porque la Cámara de Comercio da tantas cosas, una cada esto, pero uno tiene que, con la sectorista, que es la persona encargada, dejarse guiar y avanzar porque la Cámara tiene para todos varias ideas como este cóctel que estamos recibiendo. Nos encontramos con el Gerente General del Instituto CICE. ¿Nos podría comentar qué ha significado para usted este cóctel empresarial? ¿Qué tal? Buenas noches. En principio, agradecerles por la invitación. Mi nombre es Víctor Alba, soy el Gerente General del Instituto CICE, Asociación Cultural Sudamericana, y realmente contento por el evento que han desarrollado. Eso nos ha permitido realmente conocer a varias empresas importantes y que están distribuidas en varios rubros también, que nos permite tener ese contacto cercano y poder obviamente intercambiar experiencias, pero sobre todo generar ese tipo de negocio, de alianza estratégica que realmente necesitamos hoy como empresa. Nos hemos presentado, nosotros somos una institución que tiene 40 años formando profesionales, pero también con una línea especial para desarrollo y formación ejecutiva. Formación ejecutiva para empleadores, para empleados, que quieran obviamente generar valor en sus trabajadores, a través de capacitación en cualquier tipo de producto a medida, educativo en rubros como recursos humanos, administración, logística, tecnología también, con el tema de inteligencia artificial. Así que estamos aptos para poder apoyarlos en cualquier tipo de capacitación a la medida que quieran desarrollar en su fuerza de trabajo, en su fuerza laboral. ¿El Instituto CICE cuánto tiempo tiene aquí siendo afiliado a la Cámara del Comercio? Ya tenemos más o menos 5 años. ¿Y qué tal ha sido su experiencia? Muy buena, muy buena, porque nos ha permitido no solamente participar en ese tipo de eventos, sino también en las ruedas de negocio, y que próximamente vamos a tener mayores programaciones, pero también en las asesorías, en los talleres que nos brindan. Que eso es algo importante que tiene que usar obviamente el asociado, que tiene que aprovechar. Así que, nada, los invitamos a que nuevamente puedan contactarnos si hay algún tipo de interés importante para poder desarrollar esa capacitación en los trabajadores. Nos encontramos con... Diana Torrecilla, soy de la empresa Advanced and Optimal Services, SAC. ¿Ya cuánto tiempo aquí siendo parte de la familia CCL? Bueno, hace más o menos 3 meses que me he inscrito para poder ofrecer mis servicios y poder difundirlos con otras empresas del gremio, ¿no? ¿Cómo te has sentido con tu sectorista? ¿Te ha contado sobre tus beneficios? Sí, la verdad que he quedado muy sorprendida con todos los servicios que hay, con las asesorías que tienen, y realmente se siente esa estrecha relación entre la Cámara de Comercio y el empresario, en mi caso pequeño, que está empezando para poderle abrir las puertas y de esa manera poder generar un mayor potencial dentro de la empresa, ¿no? Entonces, para cualquier empresario es muy importante confiar en su sectorista, ¿no? Y en este caso también que nos puedan brindar la conexión con otras personas, empresarios que están formalmente, ¿no?, en nuestro país, y eso poder ayudar a que nosotros podamos crecer poco a poco, ¿no? Y este cóctel empresarial, precisamente, ¿a ti en qué te ha servido? A mí me sirve mucho porque yo puedo brindar los servicios que hago yo de salud ocupacional y medio ambiente para poder lograr que a nivel de los sectores laborales del rubro empresarial, tanto minero, construcción, civil, legal, podamos ayudar un cambio en el trabajador de los empresarios y así poder disminuir los accidentes y las enfermedades relacionadas al trabajo, que es muy importante en todas las empresas, ¿no? Entonces, en mi caso me sirve mucho porque conozco empresas de distintos rubros y de esa manera les puedo indicar todo lo que nosotros podemos hacer por sus trabajadores y así aumentar la productividad de la empresa. Bueno, y finalmente, Alessandra, ¿has podido poder ofrecerle a nuestra asociada el beneficio de publicación en CCL Conectados? Sí, de hecho, justo le estaba mencionando que dentro de la revista podía mencionar acerca de la empresa, como notas de prensa y también la publicación de los banners, ¿no? No hemos tenido todavía la gestión como tal, pero ya la incentivé para que pueda gestionar sus notas de prensa dentro de la revista. Dicho sea de paso, esta entrevista va a salir en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio, así que por favor saluda a la Cámara y es una invitación a que más empresarios sean parte de la CCL. Muchas gracias, los invito a todos para que se puedan unir a la Cámara de Comercio de Lima y así puedan crecer su conexión con distintos empresarios de otros rubros y, ¿por qué no, trabajar de la mano? ¡Gracias!